MedusApp es una iniciativa de ciencia ciudadana que se centra en la identificación y el avistamiento de medusas. La primera función importante de la aplicación es informar de las medusas que se han encontrado. Simplemente hay que subir o hacer una foto y rellenar los datos sobre abundancia, tamaño y especie. Si se desconoce la especie, también se puede seleccionar la opción de identificar, donde la propia IA de MedusApp identificará la especie por ti. La segunda función principal de la aplicación es proporcionar datos de cuando no hay medusas. Este tipo de datos es tan importante como la presencia de medusas. Solo tienes que hacer una foto de la playa en la que te encuentres donde hay alguna medusa y enviarla. La tercera función principal es identificar o informar de la picadura de una medusa. Debes hacer una foto de la zona donde te ha picado y rellenar los datos. Esta función permite que el equipo de MedusApp se ponga en contacto contigo y te proporciona ayuda si la situación empeora. La aplicación también posee otras utilidades, como un mapa interactivo donde puedes ver dónde y cuándo hay medusas en las playas. Instrucciones de primeros auxilios en caso de picadura. Y una guía sobre los diferentes tipos de medusas que se pueden encontrar en el mar Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!